La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes amigos de Landatel. Soy Dio García, Product Manager. Lo primero, perdón por el retraso, hemos tenido un problema con la plataforma a la hora de conectarnos con el panelista, pero parece que ya está solucionado. Bueno, visto el éxito que tuvo el 8.50 en la última feria de Aotec, hemos querido un poco trasladaros todo lo que se comentó por allí y queremos un poco, pues, de la misma manera que allí gustó, queremos a todos aquellos que no lo conozcan aún presentarle esta solución y a todos aquellos que ya lo conocen daros una oportunidad para que nos planteéis vuestras cuestiones o vuestras preguntas y las dudas que os hayan surgido a la hora de utilizarlo. Muchos de vosotros seguramente ya conocéis los productos de operador de Tepelin. La novedad que tiene el 8.50 y su hermano mayor, el C5 operador, es el Agile. El Agile es la solución que nos presenta Tepelin para el autoprovisionamiento. Entonces, el autoprovisionamiento os puede ayudar mucho no solo a configurar los equipos, sino os va a evitar muchas visitas de los técnicos a casa de los clientes, lo cual para un WISP es un ahorro considerable. Para hablarnos un poco de este equipo, tenemos una vez más a Carlos Gascon, ingeniero preventa, especialista en Tepelin, que nos va a contar un poco, sobre todo, más que lo que es el producto, el Agile, que es la novedad. Lo que os digo siempre, al final tendremos un turno de preguntas. Yo os animo a que a medida que Carlos vaya haciendo su presentación, me las vayáis haciendo a través de la plataforma para que las pueda ordenar y hacer un turno de preguntas un poco ordenado. Y al final de la presentación os haré yo una oferta o os plantearé una oferta a todos los asistentes un poquito para agradeceros vuestra asistencia. Dicho esto, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Carlos, se te oye muy bajo. ¿Podría subir un poco el volumen? Sí, sí, ahora mismo lo subo. Un segundo. Ahora. Ahora se te oye bien. Vale, perfecto. Ya se me oye bien, ¿no? Sí. Vale, pues te paso el control. Vale, muy bien. Compartimos pantalla. Vale. Un segundo. Vale, creo que ya estáis viendo toda la pantalla. Sí, ya estamos viendo el PowerPoint. Vale, pues efectivamente lo que queremos mostraros es las soluciones de Routing para WISP que ofrece Tepeling. Muchos ya conocéis estas soluciones de otros dispositivos, de los dispositivos que teníamos. Carlos, estamos viendo la pantalla de presentador, no la de la diapositiva pantalla completa. Vale, perdona, dame un segundo. Lo cambiamos ahora mismo. Creo que ya vais a verlo bien. Sí, ahora lo que hemos visto. Vale, perfecto. Vale, pues como comentaba, muchos conocéis los dispositivos de Tepeling para operador de anteriores versiones. Antiguamente trabajábamos con un firmware específico que se hizo desde, que se desarrolló desde Tepeling Iberia para cumplir los requisitos que nos demandaban los operadores. Y hoy en día ya tenemos una solución global destinada directamente a operadores y desarrollada por el departamento de operadores de Tepeling. Entonces eso significa o tiene consecuencia en ciertos aspectos que son beneficiosos para el operador. Lo primero que queremos ver es el hardware del que vamos a hablar, que serán dos dispositivos. Después hablaremos del interfaz y del firmware. Nos centraremos en las funciones para operador, que son casi las más interesantes del webinar, como es el autoprovisionamiento, el tema del reset y otros aspectos. Y todo el entorno Agile. Agile es el nombre que recibe todo este nuevo sistema para operadores. Por último mostraremos dos métodos más de autoprovisionamiento. Uno a través de dispositivos cuando se tiene en cabecera un router MikroTik y otro a través de una aplicación para Windows gratuita, que es TFTPD. Y bueno, por último las diferencias entre el firmware WISP y todo el entorno Agile. El hardware para operadores que planteamos se basa en estos pilares. Por un lado el rendimiento, son dispositivos para los que se utiliza un chipset que normalmente es superior al de la competencia y que ofrece un muy buen rendimiento en wireless. Luego la fiabilidad. El RMA de este fabricante está por debajo del 1% y es algo que normalmente tranquiliza a los operadores. Y luego además la forma de tramitar RMAs es muy sencilla. No suele haber ningún problema con tramitar RMAs en Teppelin. También es importante el tema del soporte local. Hay una sede local, concretamente localizada en Madrid, que da soporte a todo tipo de clientes, incluidos operadores. Y luego el precio. Es de los fabricantes que mejor relación calidad-precio tiene. En estándar 802.11n, el hardware o la evolución que se ha seguido con el hardware sería la siguiente. El primero era estándar N 150 Mbps, una antena, el 740, que los que más tiempo llevéis trabajando con dispositivos de Teppelin ya lo conoceréis. Después se pasó al 841, al 840, al 940. Y el dispositivo que se está utilizando actualmente es el 850, el WR850N. Después en estándar AC, doble banda, con dispositivos que ya no son fase CERNET en sus puertos LAN, sino que pasan a gigabit. Entonces, teníamos hasta hace poco el dispositivo C1200, el Archer C1200. Ya le hemos pasado el Archer C5, versión 4, versión operador. Como veis, estéticamente lo que es el housing cambia. Y también las antenas externas respecto al anterior. Estos dispositivos, como veis en el logo de arriba a la izquierda, ya están diseñados y enfocados desde un principio, desde su fabricación, a ser dispositivos para operador. Antiguamente, el hardware está enfocado a operador, pero no toda la parte de software. A día de hoy, esto es lo que ha cambiado y al ser dispositivos desarrollados por el departamento de Service Provider de Teppelin, son dispositivos que se aseguran que se van a mantener en el mercado durante tres años. Que entendemos que es un tema muy importante y un detalle en el que muchas veces no se cae. Y para los operadores, si despliegan el mismo dispositivo en toda su red, pues bueno, quieren que ese dispositivo se mantenga durante unos años y que no haya cambios constantes. Entonces, eso es una demanda que habíamos tenido siempre por parte de operadores en Landatel y que ahora vemos que el fabricante, que Teppelin, ya va a cumplir y va a mantener, nos hace la promesa que mantiene este hardware tres años. Este es el 850. Es un dispositivo, como hablábamos, estándar N300Mbps, dos antenas. Algunas de las funciones que tiene, bueno, en la parte de wireless es un dispositivo MIMO, bueno, es retrocompatible con estándares anteriores y como os comentaba, es de los dispositivos que siendo la entrada en operador, siendo los dispositivos más básicos, es de los dispositivos que mejor rendimiento nos ha estado dando, ¿vale? Tanto en probar con hilos como en sesiones concurrentes. Permite hacer gestión del ancho de banda. Esa gestión se hace a base de controles del ancho de banda en la interfaz web. Tiene sistemas para conexión más rápida, como es el WPS. Tiene sistemas de seguridad como puede ser Access Control, controles parentales para controlar si hay niños en la red que accedan en ciertos horarios o a cierto tipo de contenidos. Diferentes modos de encriptación, lo que es más o menos habitual en la interfaz de TP-Link, ¿vale? Esta es la parte del hardware. En la parte trasera tenemos un puerto WAN, los puertos LAN siempre separados por colores. Tenemos botón de WPS y de Reset con doble función. Y eso sería un poco las características. Aquí tampoco vamos a entrar mucho más porque ya es hablar de prestaciones muy concretas. Este sería el Archer C5, que como comentábamos es el dispositivo que sustituye o es la evolución del C1200. Es un dispositivo que es gigabit, que tiene un puerto USB para contenido multimedia, tiene antenas externas, es estándar AC de 300 megabit más 867, es un 2x2 en ambas frecuencias. Y es de los dispositivos que más rendimiento está ofreciendo en 5 GHz. En 2,4 da el rendimiento habitual, dependiendo mucho de cómo esté el espectro desaturado, pero en 5 GHz sí que es verdad que es un dispositivo que ofrece mucho rendimiento. Que está funcionando muy bien en distintos operadores que ya lo están desplegando. Tiene funciones similares en cuanto a seguridad, control parental, gestión del ancho de banda, encriptación y lo que varía sobre todo respecto al WR850 es la parte del puerto USB. Este puerto USB, la principal función que tiene es servidor de medios, tanto para DLNA como para servidor de FTP, como para acceso por SMB. Al final nos permite acceder a los recursos que colguemos de ese pendrive conectado al dispositivo, al router, y nos facilita lo que es toda la gestión de contenidos en la red local. Esta es la parte trasera, 4 puertos LAN, un puerto WAN, el puerto USB. El puerto USB también se plantea en sus primeras versiones tal vez no, pero en las siguientes de firmware sí que se ha planteado, y de hecho ya está en funcionamiento, que se ha válido para hacer 3G, 4G backup. Es decir, podemos conectar un modo en 3G, 4G y nos hace backup de la WAN. Si se cae la conexión en la WAN hace failover. Y esa sería la principal diferencia respecto a la anterior, aparte de los temas de rendimiento. Si entramos en el interfaz y el firmware, es la interfaz que muchos ya conocéis de Tepeling, que cambia un poco los colores y cambia la organización de pestañas. Tenemos un quick setup, que es el asistente que siempre se nos va a intentar que realicemos en los primeros pasos, porque es muy sencillo y en 4 o 5 pasos ya tenemos el dispositivo funcionando. Después tenemos una pestaña Basic, donde vemos el esquema de red gráfico, que además podríamos pinchar en cada… voy a poner un segundo el puntero. Podríamos seleccionar en Wired Client y ver los clientes que están conectados de forma cableada o los inalámbricos, las redes que se están emitiendo y la conexión WAN, como está actualmente la WAN. Y después tenemos un apartado que es advanced, donde ya la configuración es más específica, más detallada. Podemos ver el uso de la CPU, el uso de la memoria, el interfaz LAN como está configurado, la WAN, toda la parte wireless, gestión de canales, potencias, los nateos, si queremos hacer apertura de puertos, si queremos, tiene también VPN, permite conectar por VPN. Podemos levantar varias WANs en el apartado internet, en network WAN levantaríamos distintas WANs separadas por WLAN ID, más enfocado a soluciones de triple play y sería donde realmente haríamos configuraciones avanzadas. Las funciones principales para operador, como muchos ya conocéis, es el autoprovisionamiento. Todavía aún así vemos clientes que no usan esta función y creemos que es lo más interesante de este firmware. Estos dispositivos funcionan o operan con la opción de HCP66. ¿Qué significa eso? Que podemos conseguir que el dispositivo adquiera su configuración desde un servidor TFTP. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para no configurar cada dispositivo de forma individualizada, sino que podemos levantar un servidor de HCP y un servidor TFTP, incluso en el mismo equipo o en el mismo dispositivo, conectar un switch con 48 bocas y conectar hasta 48 routers directamente al switch y que vayan cogiendo todos la configuración, la misma o personalizada con ciertos aspectos. Eso ahora después lo veremos cuando entremos en las diferencias de los archivos de configuración. ¿Cómo funciona el autoprovisionamiento? Todos los routers de TP-Link y sobre todo los de operador van con interfaz WAN como cliente de HCP. Eso significa que si lo conectamos en una red en la que está funcionando un servidor de HCP, este le va a solicitar una IP. Entonces, ese sería el primer paso. Solicita una IP al servidor de HCP de la red, el servidor de HCP le oferta una IP. Esta IP no solo le da una IP para la WAN, sino que además le oferta también o le envía en el campo de HCP66 la dirección IP de un servidor TFTP. En ese servidor TFTP es un protocolo de compartición de archivos muy básico donde se almacenarán los archivos de configuración que cogerá o que solicitará el WR850 o el HRC5. Para este caso, esta función es exactamente igual para los dos. Entonces, como ya adquiere esa dirección IP en la WAN, por lo tanto ya está en esa red, y como adquiere la dirección IP del TFTP, lo que hace es ir a solicitar un archivo de configuración concreto a ese servidor TFTP. El servidor TFTP se lo envía, el archivo de configuración, y lo que hará el router es hacer un reset para aplicar la configuración. Esto es una captura con WAN, donde veis en el campo, en un paquete de HCP, la opción 66 y cómo está marcado la dirección IP de un servidor TFTP. Entonces, con esta función lo que evitamos es tener que configurar dispositivos de forma individualizada, que normalmente es un trabajo bastante engorroso para un operador. Los archivos de configuración que pueden estar en ese servidor son de dos tipos. Por un lado, el archivo de configuración global, que este archivo se genera haciendo una configuración de template o de demo en un dispositivo y haciendo un backup. Es decir, yo quiero hacer una configuración como operador en el que el SSID va a ser concreto, la WAN va a ser una IP dinámica y además voy a configurar una apertura de puertos determinada. Pues lo que tengo que hacer es un template. O, sí, sería un template, sería como una demo. Entonces, hago esa configuración, salvo, hago un backup y ese archivo de configuración es el que voy a meter en el servidor TFTP y es el que van a ir cogiendo todos los routers que conecta esa red y que estén como clientes de HCP. Este archivo no es editable. Y por otro lado, tenemos el archivo de configuración específica, que lo que hace es individualizar ciertos aspectos para que no todos nuestros routers sean iguales. Este archivo sí que es editable y este archivo debe tener un nombre que es el nombre LAMAC de router al que va a afectar .bin. El archivo de configuración específica se plantea para ocasiones en las que, por ejemplo, tenemos un usuario y una contraseña PPPoE distinto para cada línea, para cada abonado. Por lo tanto, distinto para cada router. Entonces, en ese caso no pueden provisionar todos los routers del mismo archivo de configuración porque cogerían el mismo usuario y contraseña del PPPoE o el mismo SSD en la wireless o ciertos aspectos concretos que deben ser distintos de cada router. Entonces, con el archivo de configuración específica conseguimos individualizar. ¿Qué hace, cómo funciona el autoprovisionamiento en este caso? Si tenemos los dos archivos, pues primero coge el archivo de configuración global, se lo aplica y después coge el archivo de configuración específica y lo aplica también. Entonces, con el archivo de configuración específica se sobreescribe ciertos valores, no todos, ciertos valores del archivo de configuración global. Una vez que el router adquiere la configuración y ya está autoprovisionado, se habilita el sistema de doble reset específico para operador. En cualquier router de Teppelin, si no es este dispositivo y no es autoprovisionado, cuando se hace un reset con el botón, se vuelve a valores de fábrica. Eso para la mayoría de operadores, como todos sabemos, es un problema porque tiene levantado un PPPoE en la One o porque tiene una configuración con IP estática o porque tiene cualquier tipo de configuración. Y si el usuario final hace un reset global a valores de fábrica, el router queda como estaba cuando se sacó de la caja. Por lo tanto, puede ser, en la mayoría de los casos, que pierda la salida de Internet, porque si la salida de Internet está basada en PPPoE y el router por defecto va como un cliente de HCP, se va a perder la gestión del dispositivo y al final todo esto va a llevar a que tenga que desplazarse un técnico hasta la vivienda del cliente a resolver el problema. ¿Qué ha buscado Teppelin? Pues como muchos clientes le pedían, lo que ha buscado es un sistema de reset en el que esto no sea necesario, en el que el cliente final no pueda hacer un reset a valores de fábrica y no sea necesario que se desplace un técnico. Entonces, cuando el dispositivo ha cogido ya un archivo de configuración por el DHCP 66, como comentábamos antes, si el cliente final pulsa el botón reset, da igual el tiempo que pulse el botón reset, y ese es un matiz importante que luego veremos por qué es importante, siempre se va a volver a la configuración de operador. ¿A qué llamamos configuración de operador? A la que adquirió en el autoprovisionamiento, que no tiene que ser la misma que la de fábrica, de hecho puede ser muy distinta. Nunca se vuelvan los valores de fábrica y como comentábamos, da igual, no importa nada el tiempo de reset, no es como antiguamente que sí que había un doble sistema de reset en el que ciertos segundos tiene una función y ciertos otra. Aquí da igual, siempre va a ser un reset a la configuración de operador. Aún así, Teppelin contempla o evalúa que ciertos operadores, puede haber momentos concretos en los que hagan una configuración incorrecta y tengan que volver a valores de fábrica, ya hay un método muy concreto y un poco más específico y complicado para volver al reset de fábrica. Ese método, para prevenir que un usuario final pueda llegar a conocerlo y pueda causar problemas al operador, no lo comentamos en el webinar. Después al final comentaré mi dirección de correo por si queréis saber ese método, lo necesitáis para cualquier cosa. Si queréis contactar conmigo, os mando los pasos que se deben seguir. Son pasos que están enfocados a que un usuario final nunca vaya a hacer y por lo tanto siempre se queda esa opción. Además, estos routers implementan TR69. ¿Qué nos permite eso? En topologías ya un poquito más grandes, en las que no solo sirve con el autoprovisionamiento, sino que queremos gestionar todos los routers de forma remota, lo habitual es que el operador tenga un ACS, un servidor de configuraciones que se comunica con los equipos clientes, en este caso el 850 o el C5. Desde hace muchísimos años los operadores pedían que estos dispositivos de Tappeling, estos routers de operador, implementasen TR69 y es una cosa a la que Tappeling nos ha hecho caso y ya lo tenemos. Esto nos permite que desde el servidor de configuración ACS podamos enviar configuraciones a los routers sin tener que desplazarnos. También nos permite monitorizarlos y ver todos los valores de configuración en todo momento, el log, actualizar firmware, o incluso hacer backups o recover de la configuración. Entonces, esto es un protocolo que es muy importante y que es muy útil en cualquier red de operador. Si hablamos de Agile Config, que es todo el entorno software que se ha levantado a partir de los dispositivos, a partir del hardware, podemos comentar que esto es un software específico para operadores y las funciones que nos dan es autoprovisionamiento, personalización y reset. La puesta en marcha es muy sencilla. Lo primero que necesitamos es preparar un entorno con un equipo, después generaremos los archivos de configuración como hemos hablado y después ejecutaremos el autoprovisionamiento. En el primer punto de preparación del entorno comentamos los requisitos que simplemente tener un ordenador o un servidor, un switch, es opcional, es más que nada por si queremos previsionar varios dispositivos a la vez. El ordenador deberá tener un sistema operativo Windows desde 7 hasta 10. Tendrá que tener instalado en el Framework 3.5, paquete Office y el software Agile Config. El software, todo el entorno de software se basa en dos aplicaciones, Agile Setup Server y el ISP Generator. El Agile Setup Server es el software que va a provisionar los dispositivos y que va a levantar un DHCP y un TFTP y va a permitir que los routers que conectemos a ese ordenador puedan adquirir el archivo de configuración. El ISP Generator lo que nos permite es generar archivos de configuración específicos. Los que comentábamos que se llamaban Mac.bin, pues esos archivos de configuración con ciertos parámetros los podemos generar de forma más automatizada que editarlos a mano en un documento de texto con WordPath o con el software que sea. La generación de archivos es como hemos comentado, primero tenemos que hacer un template. Ese template se hace una configuración en un router, hacemos un backup y ese backup es ya un template para todos los dispositivos que se autoprovisionarán. Aquí hay dos detalles que no he comentado que siempre es importante y es que en ese archivo de configuración hay dos campos que se pueden editar y se pueden convertir en una pseudoexpresión regular. Es decir, podemos configurar el network name, el SSID y podemos poner, como en el ejemplo, landatel, barra baja, xxxx, barra baja 2.4. ¿Qué significa eso? Que cuando los routers vayan cogiendo este archivo de configuración sustituirán las 4x por los cuatro últimos dígitos de la Mac. Cuando se saca de la caja un dispositivo de Teppelin, siempre la red enalámbrica suele llamarse o suele designarse como Teppelin, barra baja y cuatro dígitos, que suelen ser los de la Mac. Y con esto conseguimos, si está el mismo modelo de dispositivo muy cerca en uno de otro, pues distinguirlos. Con este campo lo que podemos hacer es que si mi operador se llama landatel, pues podamos llamar landatel, barra baja, y que se respeten los cuatro últimos dígitos y si provisiono 15 routers que van a ir a una misma zona, a una comunidad de propietarios o en un mismo edificio, que cada dispositivo se distinga y no tenga el mismo SSID. No me interesa que todos se llamen landatel, sino me interesa que uno sea landatel, barra baja, FAB5, el otro C0, F4, o los finales de la Mac que sean correspondientes a cada dispositivo. Esto también ocurre con la password. Por cuestiones básicas de seguridad no me interesa que el SSID tenga la misma password para todos los routers que provisionen. Quiero que cada uno respete la password que tiene en la etiqueta, por ejemplo. Sobre todo por si el usuario en algún momento se lo olvida, que pueda mirar la etiqueta del dispositivo y ver esa password. Pues si pongo interrogante undefined, interrogante, se va a respetar esa password y por lo tanto cada router que coja este archivo de configuración va a dejar o va a mantener su propia password. No va a planchar o a plataformar con una password unificada para todos, sino que va a respetar la propia. Y como indicábamos, una vez configurado todo esto, lo que hay que hacer es un backup y ese archivo de configuración se meterá en, en este caso, en un TFTP que es el propio Agile. El archivo de configuración específico se genera con la aplicación ISP Generator, que como vemos está formado por este módulo, Mac.bin Generator, y permite hacer los siguientes ajustes. Podemos ajustar la cantidad de letras y números que va a tener el usuario PPPoE, la cantidad de letras y números que va a tener el password, el username y el password también del login. Y luego la cantidad. Esto que hace generar valores aleatorios. Si queremos generar 10 PPPoE, usuarios PPPoE aleatorios y 10 usuarios y contraseñas aleatorios para 10 routers que voy a aprovisionar, tendría que marcar en el primer campo, bueno, por los caracteres, pues imaginemos que 8. 8, 8, 8, luego el password, el password de login, decido que quiero que sean 10 caracteres y luego cantidad, ¿qué voy a generar? 10 routers, es decir, 10 dispositivos que voy a aprovisionar. ¿Qué consigo con esto? Se generará, cuando dé este botón, se generará un archivo XLS, un archivo Excel, en el que veré esas 10 líneas con los usuarios y contraseñas del PPPoE y el usuario y contraseña del login aleatorios, pensados ya para aprovisionar 10 dispositivos distintos. Después lo que tendré que hacer es, en ese Excel, completar las direcciones MAC. Este es el Excel, que lo podéis ver abajo. Aquí añadiré la dirección MAC, añadiré si quiero alguna dirección IP, si quiero un SSD concreto, si quiero la red de invitados, si quiero cualquier otro campo de los que se muestran. Guardaré ese Excel, lo seleccionaré en los siguientes botones, le indicaré la ruta, en Completed MAC Bin, indicaré la ruta del Excel ya completo y lo que hará será generarme tantos archivos de configuración específicos como líneas haya puesto, es decir, como la cantidad que marque en este campo. Quiero aprovisionar 10 dispositivos, pues tendré que tener 10 archivos de configuración específicos, todos nombrados con el nombre de la MAC de cada router y cada uno con su configuración PPPoE, con sus datos de acceso, con su password en la wireless y con los datos que yo haya marcado. Esto al final lo que busca es que no tengamos que editar 10 archivos, sino que podamos generar con un Excel tantos archivos como necesitemos para plataformar nuestros dispositivos de forma individualizada. El archivo si lo editamos, el archivo que se genera a partir de esos Excel sería este tipo, un archivo con las líneas de los parámetros que hemos decidido editar, en este caso el usuario y la password del login, la contraseña y el SSD de la recién alámbrica y cualquiera de los otros campos que vemos en el Excel. Los pasos que utilizaríamos para el autoprovisionamiento serían los siguientes. Primero conectamos el ordenador con AGI Server y con ISP Generator a un switch, si queremos provisionar varios, y ahí conectaremos los routers. Después lo que hacemos es seleccionar dónde está el archivo de configuración global, que es ese que hemos generado haciendo un backup de un router de ejemplo que hemos configurado, del template, y después también marcaremos dónde están los mac.bin, la ruta donde hemos almacenado todos los mac.bin que obtuvimos a partir del XLS. Por último ejecutamos el servidor, veremos que se nos muestra que se han ejecutado todos los procesos correctamente y tienen un PID y demás, y encenderemos todos los routers. Al encender los routers solicitarán una IP al servidor de HCP en la WAN, los routers, no lo he comentado tal vez, pero tienen que estar conectados obviamente a la WAN, al puerto WAN, solicitarán una IP, en esa IP a AGI les dará, además, su propia IP como servidor de FTP, irán a buscar los archivos de configuración y se provisionarán todos. Y una vez provisionados ya tendrán el sistema de reset preparado para operadores. Os hemos querido mostrar también cómo son, bueno, el comportamiento de los LED de los dispositivos. Esto es el router encendiéndose. Ahora veremos que el LED de salida WAN se encenderá, empezará a parpadear en señale que está solicitando una dirección IP a un servidor de HCP. Una vez que se quede fija, ahí es cuando ha recibido una dirección IP. Y ahora además está recibiendo la dirección IP del TFTP, se ha ido a buscar el archivo de configuración y ya lo tiene. Ahora que ya lo tiene, está haciendo un reinicio para aplicar la configuración. Ahora reiniciará y una vez reiniciado ya estará aprovisionado el dispositivo y además estará con el sistema anti-reset o con el sistema de reset a valores del operador. Ya está ejecutándose y ya en breve levantaría la WAN y todo. Ya estaría el dispositivo aprovisionado. Como ves, no se tarda más de un minuto en provisionar un dispositivo y lo interesante es que podemos provisionar tantos como necesitamos de una sola sentada. Existen otros métodos de autoprovisionamiento que siempre comentamos. Por un lado hay el sistema TFTPD, que es una aplicación gratuita, que lo que hace es levantarnos dos servicios. Bueno, tiene más funciones, pero nosotros lo utilizamos para dos servicios en concreto, que es TFTP Server y DHCP Server. Configuramos el path o la ruta donde van a estar todos los archivos de configuración. Aquí meteríamos el global, que es el template, y los específicos. Configuramos el pool del DHCP y la subred del DHCP. Tendrá que cuadrar con la IP del interfaz en el que vayamos a levantar estos servicios de DHCP y TFTP. Y una vez hecho esto, el dispositivo se queda esperando. Y lo que hace es ofrecer, bueno, hay un request de una IP y ofrece direcciones IP a todos los dispositivos que se conecten a la tarjeta de red del ordenador. Si hay un switch y hay varios, pues hay varios. Aquí empieza todo el tráfico de DHCP, proporcionará una dirección IP al router y una vez proporcionada la dirección IP, también en el campo de DHCP 66 le enviará la dirección IP del TFTP. Lo interesante de esta aplicación es que el log es muy bueno. Cuando hay algún problema con el TFTP, siempre recomendamos utilizar esta aplicación porque el log nos da muchas pistas de por qué no está funcionando el autoprovisionamiento. Normalmente es por un nombre incorrecto. No suele haber muchas más opciones, o porque el de DHCP es incorrecto o porque hay un nombre incorrecto el archivo. Este es el archivo que va a coger el 850N. El C5 tendrá otro nombre de archivo. Entonces, una vez que el router ha recibido una dirección IP y que ha visto que en el campo de DHCP 66 se le ha enviado la dirección IP del TFTP, va a ese servidor a hacerle una petición de un archivo de configuración, que es este. El servidor se lo envía, que es lo que estamos viendo aquí, como se han enviado todos los bloques, todos los bytes. Y lo que hace el dispositivo es solicitar, si es que existe un archivo de configuración específico, en este caso también existe un archivo de configuración específico y se le manda también, se le envía. Y una vez hecho eso, se reinicia y aplica la configuración obtenida. Con MicroTik el funcionamiento es muy similar. Subimos un archivo de configuración al apartado Files, que en este caso es el backup, el template. Habilitamos en el DHCP de la red la opción 66, ponemos el valor de donde va a estar el DHCP, perdón, el servidor de FTP, que sería este IP, la 1.1. La 1.1 es el propio MicroTik, que es el que va a ejercer el servidor de FTP y el servidor de DHCP. Tenemos que ponerle el campo S, porque se trata como valor ASCII. Y después lo que hacemos es configurar esa opción que hemos definido en el servidor de DHCP y agregar los archivos en el TFTP. Es decir, hemos subido el archivo a la memoria, al almacenamiento del MicroTik y luego lo agregamos al servicio TFTP, que aquí lo veis. Veis el global y el específico, que es la MAC.BIN. Una vez hecho esto, cuando conectemos un router 1.850, 1.5, a la LAN del MicroTik, veremos que nos aumenta el número de hits en el servicio TFTP. Cada vez que aumenta este contador, lo que está ocurriendo es que está provisionando dispositivos. Es decir, son peticiones, ahí está contabilizando las peticiones de archivos de configuración que tiene. En este caso ha tenido dos del global y uno del específico, que es lógico porque se han provisionado dos dispositivos. Dos han utilizado el global y luego solo hay un específico que solo se aplica a un dispositivo. Para los que ya conocéis el firmware WISP, lo que llamamos firmware WISP en Teppelink antiguamente, y queréis saber las diferencias con Agile, pues estas serían básicamente. WISP es un firmware independiente que normalmente provisionamos o provisionábamos en Landatel, porque es un firmware que se había desarrollado de forma local en España. Y Agile, sin embargo, es un firmware que ya viene cargado de fábrica. Es a nivel global y es un firmware que no hace falta provisionar, meter uno a uno en cada dispositivo. El sistema doble reset que había en firmware WISP ahora ha cambiado por un reset a configuración del operador, que consideramos que es más seguro de cara a evitar desplazamientos de técnicos. No se contaba con protocolo TR69 en los antiguos dispositivos, ahora ya sí que se cuenta con él. Y solo había versiones de software para terceros, que es la aplicación de FTPD. Ahora ya tenemos un entorno de software propietario de Teppelink y siguen funcionando los de terceros. Por lo tanto, aumentamos opciones para el operador. Esto sería todo lo que queríamos comentar. Y, bueno, como os he comentado, voy a dejar mi dirección de correo por si tenéis alguna duda. Ahora creo que Diego hará alguna pregunta, si es que la hay. Y, nada, cualquier consulta que tengáis podéis contactar con nosotros directamente. Muy bien, Carlos. Pues muchísimas gracias. Sí que hay unas cuantas preguntas. La primera que te voy a hacer, a ver, yo creo que es para nota. Más me creo que esta la tengas que consultar que la sepas de primeras. Pero, bueno, yo te la hago. ¿Por qué el 850N ha dejado de lado las luces Ethernet para los puertos activos? Al final es una cuestión de diseño. Normalmente, Teppelink va cambiando el housing y muchas veces, por lo que es el diseño del housing de la carcasa, se decide quitar los LED o incluso modificar. Por ejemplo, si comparáis el 850 con antiguas versiones del 740 o del 841, la organización de los puertos también ha variado. La colocación de los botones de reset y de WPS también ha variado. Ahora es un botón en vez de lo que era el típico agujerito de reset. Son variaciones que va haciendo el fabricante, que, bueno, es un poco a criterio propio del fabricante. Y, no sé, quiero pensar, en los dispositivos de Teppelink, si vemos la línea que están siguiendo, se está cada vez cambiando más todo el tema de LED por sistemas que no alumbren por la noche. Y los routers que tienen LED que se ven bastante de noche, se les implementa sistema nocturno en el que se pueden apagar los LED en una franja horaria. Entonces, como estos dispositivos son para operador y no se suele meter ese sistema, porque al operador no le suele interesar que el cliente final apague los LED, por cuestiones de si hay algún problema de que no conecta la WAN o cualquier otro tipo de bugueo que se quiera hacer en remoto, pues supongo que puede ser por eso. Pero, vamos, es una razón que doy ahora que no tiene por qué ser la más correcta. Muy bien. Bueno, hay varias preguntas, bueno, la mayoría están centradas en el Agile. Voy a intentar agruparlas un poco, si bien es verdad que muchas son muy parecidas, si alguno cree que mi agrupación de preguntas no contesta la suya, que me la vuelva a preguntar con toda libertad. Cuando tú pones los routers a través de un switch al ordenador, no hay ningún DHCP, además del DHCP que pone el software que tenemos en el ordenador, ¿verdad? Efectivamente, de los tres sistemas de autoprovisionamiento todos se basan en que se levanta un DHCP. En el caso de Agile, el propio Agile levanta un DHCP. Y un detalle muy importante, que además no he comentado y que es muy muy importante, cuando se utiliza Agile, la tarjeta de red de ese ordenador, si está levantada en un ordenador o en un servidor, la tarjeta de red de ese ordenador que se conecte luego al switch que estamos planteando, deberá tener una IP en concreto, que deberá ser la 192.168.66.10. Es un detalle que muchas veces se me olvida comentar en los webinars y es muy importante. Todas las maneras tenemos manuales de instrucciones de todo este software donde hacemos énfasis en estos puntos. Entonces, el software Agile levanta un DHCP en esa subred, el A66.0.24, debe tener la interfaz levantada en el A66.10 y ese propio software es el que proporcionará direcciones IP a todos los routers que se conecten al switch que me plantean y que además ejercerá también de servidor TFTP. Muy bien. En la configuración que has comentado con el switch de varias bocas, el ordenador, ¿hay que hacer algún paso previo o simplemente con los dos programas encendidos y encender cada uno de los equipos, el resto va solo? En cuanto se levanta el software Agile Server, se levanta correctamente y se conecta al switch y se empiezan a encender los dispositivos, si se ha marcado bien las… de hecho voy a mostrarlo. Si se ha configurado bien la parte de los paths, que es la única que puede haber conflicto entre comillas, esta parte, se ha seleccionado el path del archivo global y el path de los específicos, se le da el start y ya una vez encendidos los dispositivos, si los switches están operando de modo normal, no hay VLANs, no hay cosas raras, los routers van a ir cogiendo IP y van a ir autoprovisionándose uno tras otro. Muy bien. ¿Estos archivos son simples ejecutables o hay que instalarlos? El software Agile son dos instalables. Es un paquete instalable. Hay que hacer un wizard muy básico para la instalación y se queda ya instalado porque mete archivos en archivos de programa y demás. Muy bien. ¿Cuál es el formato del macbin.xls? ¿Tiene cabeceras? ¿Es una hoja de Excel por filas, columnas? Es una hoja de Excel. Voy a ver si la puedo mostrar. Aquí la vemos. Es un recorte muy pequeñito, no sé si se verá bien, pero tiene la primera fila. Sería lo que son los campos, es el identificador de campos y después ya se rellenaría tantas filas como sea necesario según los dispositivos que se vayan a provisionar. Debe respetarse ese formato que es el que genera el propio software. Muy bien. ¿Este software funcionaría en Mac o funciona en Mac usando Wine? Pues no lo he probado. Probablemente sí, porque al final es una aplicación que tiene unas DLLs, está basada en NetFramework. Probablemente sí, pero para ser sincero no lo he probado. Muy bien. Un poquito sobre los datos que podemos configurar. ¿Los datos que podemos configurar con el autoprovisionamiento y con el TR-069 son los mismos, son diferentes? Hay diferencias. Con TR-069 no sería tanto provisional, se pueden configurar remotamente más parámetros que por... Es relativo. Es decir, si comparamos con el archivo de configuración específico, el archivo de configuración específico nos permite provisionar mucho menos campos que TR-069. Como veis estos son los que permite, que son los campos lógicos que se van a personalizar entre routers. Probablemente si voy a plataformar 5.000 routers no voy a personalizar mucho más que estos campos porque estos son los que van a variar. Todo lo demás va a ser configuración uniforme. Luego, con el archivo de configuración global personalizo todo porque lo que estoy haciendo es un backup de un router con una configuración. Toda la configuración que hay en ese router es de la que hago un backup y es la que se plataforma en el resto de dispositivos. Y luego con TR-069 sería un punto intermedio entre específico y global. No va a permitir todos los parámetros como permite el archivo de configuración global que es como una imagen, como una copia y va a permitir bastantes más que el archivo de configuración específico. Tenemos, tengo por ahí almacenado lo que son los nodos de TR-069 que pueden ser, o los parámetros que pueden ser modificados y eso si es necesario podéis contactar conmigo sin problema y os paso ese listado de parámetros. Muy bien, un poco doy por hecho que a raíz de la pregunta anterior, ¿esta plantilla de Excel estaría accesible? ¿La tenemos que generar nosotros? ¿Nos la genera el programa? La genera el programa. En cuanto le damos a create macbimxls, genera esa plantilla, la rellenamos, le indicamos al software que le damos rellenado y donde estaba localizada y luego le indicamos la salida de los archivos de configuración. La plantilla ya la crea el software. Muy bien. Si ya tengo un router configurado con Agile de una manera específica, ¿puedo pisar su configuración empezando el proceso desde cero? Si tenemos un router que ya ha sido autoprovisionado, tiene un flag interno que se desactiva y por lo tanto no va a poder volver a ser provisionado salvo que se haga un reset a valores de fábrica. Eso se hace a posta para que ningún usuario final ni ninguna red se pueda provisionar el router de forma no controlada. Entonces, una vez que el router es provisionado, ya no va a solicitar más archivos de configuración. Lo que habría que hacer es volverlo a valores de fábrica con ese método que os comento que podéis solicitarnos sin problema. Muy bien. Bueno, ya se nos está echando la hora encima. Voy a hacer las últimas preguntas. ¿Cuál es la ganancia de las antenas del 850 y del C5? Serían 5 DBIs para el 850 y el C5 lo tendría que consultar, pero probablemente sean 5 DBIs también. Muy bien. ¿Y por qué el C5 tiene 4 antenas? Porque es un 2x2 en 2,4 y en 5 GHz. Dos antenas serían para 2,4 y dos para 5. Son 150 más 150 y luego 433 más 433 de throughput. Muy bien. ¿Hay alguna manera con el software Agile de configurar el logotipo para poner el logotipo del WISP en la configuración del router? Es un tema un poco complejo. Hay una versión de Agile, ahora mismo la versión que estamos comentando es la 1.1, y hay una versión de Agile que es Agile 2.0 donde se planteaba esa opción, configurar tanto el logo, el banner superior, como el Fabicon. Ahora mismo esa versión de Agile está en pruebas y todavía no se ha sacado al mercado. Probablemente se lance. Ya la hemos estado probando y funciona. Lo que pasa es que todavía hay alguna cosa por pulir, entonces ahora mismo no se está sacando al mercado por eso. Pero sí, en un futuro cercano esa solución se va a implementar. ¿Y los routers que están ya con la versión actual, podrán actualizar ese firmware o habrá que comprar uno nuevo? No, en principio estos routers se van a mantener tres años, por lo tanto serán válidos. Tal vez haya que actualizar firmware, pero van a ser válidos seguro y no va a haber ningún cambio de versión de hardware de cara a este tema. ¿Y se puede actualizar a través de alguno de los métodos que hemos hablado, TR69 o...? A través de TR69 no debería haber problema en actualizar el firmware. Muy bien. Y ya por último, esta pregunta, bueno, la he dejado un poquito al final a propósito. ¿Dónde puedo encontrar o descargar el software Agile? El software lo vamos a publicar en la web, en los propios EnlandaShop, en la página de los dispositivos, tanto en el 850 como en el C5 operador. Vamos a subir un archivo comprimido con los dos instaladores y con las instrucciones. Entonces ahí lo podréis encontrar. Ahora mismo lo subiremos. Muy bien. Dicho esto, Carlos, te voy a quitar un poco el control. Perfecto. Muchas gracias. ¿Me confirmáis, por favor, que se me está viendo la pantalla? ¿No todos a la vez? ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente. Vale. Pues, como he dicho al principio, estos equipos tuvieron mucho éxito en la feria de Aotec, donde pusimos una promoción. En principio ha limitado en unidades y abierta a todo el público. Ahora con Tepelin vamos a hacer un poco lo mismo, pero para una serie de clientes que han demostrado que están contentos con este equipo, que compran este producto en cantidades. Entonces, a todos los asistentes os vamos a incluir en el listado telefónico de todos nuestros clientes, por llamarlos de una manera VIP, con la que conseguiréis un precio especial para este producto. Lo vamos a hacer en paquetes de 10 equipos, porque consideramos que este equipo no es para comprar uno o dos, es para instalarlos un poquito, por decirlo de alguna manera, así en masa. Entonces, os hemos incluido a todos los asistentes en ese listado telefónico, os vamos a incluir a todos los asistentes en este listado telefónico para que tengáis solo vosotros y un poquito como agradecimiento por haber asistido a este webinar, este producto a un precio especial en paquetes de 10 unidades que, vamos, yo creo que tal y como está el precio y el tipo de uso que tiene este producto, creo que es una oferta muy atractiva y yo creo que os podéis beneficiar mucho de ella. Y ya para terminar también un poco, os quiero invitar al próximo webinar que también vamos a hacer con Carlos la semana que viene. Ya la semana que viene es julio, nosotros estamos en turno de verano, que por si alguno no lo sabe, la semana que viene en Andatel empezamos el turno de verano y eso lo estaremos por las mañanas. Entonces, este webinar lo vamos a hacer a las 12 de la mañana, el jueves que viene. Esta no tiene tanto que ver con el entorno de WISP, sino es un poquito más para integradores, sobre la solución nomada y un poquito pensada para el sector educativo, para los entornos educativos. Entonces, pues, lo primero, Carlos, muchísimas gracias por tu asistencia y tu presentación. A vosotros. Y a todos vosotros, gracias por asistir y os invito a vernos la semana que viene a este webinar. Y dicho esto, a todos que paséis un buen día.